qué tal amigos muy buenas tardes en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo es el uso de esta máquina que se encarga de enderezar alambrón para hacer estribos aquí tenemos aquí tenemos las medidas 10 este es para anillo de 10 anillo de 15 20 25 30 35 y 40 si se pueden dar cuenta de este lado tenemos un riel que es el que da vueltas pasa el alambrón ahí como lo están viendo pasa por estos rieles que es a donde lo va enderezando y llega hasta el tope a donde uno lo corta con las estrellas vamos aquí con el maestro cruz que nos va a dar una pequeña demostración cómo se usa a ver para darle empieza a dar vuelta se dan cuenta acá de este lado ya llegó al tope ya tenemos la medida exacta de allá la puerta con las desallas le vamos a dar que le de otra para que vean aquel lado cómo es que va girando igual es lo mismo llega ahí llega al tope se corta y así sucesivamente esto lo vamos a hacer una y otra vez dependiendo de las medidas del estribo aquí tenemos de 10 x 10 le vamos a dar 44 si hacemos de 10 x 15 58 es dependiendo la medida del estribo es lo que le vamos a dar ahí ya que llega al tope se corta una y otra vez y es momento de hacer un estribo aquí para que ustedes vean cómo es que queda bueno amigos ya el maestro que nos va a dar y ya estaba haciendo el primer estribo vean tiene que llegar aquí y con este mismo con la vuelta cuando gira es cuando la dobla este es anillo de 10 x 10 recuerden que el que es de 10 x 10 y 10 x 15 hasta llegar hasta 10 40 dependiendo del anillo de que ustedes vayan a doblar le van a dar la medida así no va a quedar más grande y tampoco va a quedar muy chico y así es como nos queda amigos eso es todo en este vídeo no se les voy a olvidar que estamos en el episodio 1 en donde le estamos mostrando cómo es que se hace la casa habitación así que no te lo puedes perder si te gustó el vídeo suscríbete comenta y dale like y nos vemos hasta la próxima